Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Luis Daniel Castillo y bueno en el tutorial de hoy no vamos a poder seguir con el curso de Photoshop porque tengo una versión portable del Photoshop y para seguir con el curso tenemos que tener el full lo descargaré el fin de semana y bueno, pero como es el día internacional del diseñador gráfico, les voy a enseñar a hacer una plantilla para Facebook, bueno una portada mejor dicho para Facebook estilo Pokémon, este va a ser el resultado final vale, algo parecido y bueno como ven las letras tiene el mismo color amarillo de Pokémon y eso, ok bien para el tutorial vamos a necesitar tres cosas primero el Photoshop, cualquier versión, portable la que sea no importa un logo de Pokémon como este, lo pueden descargar de Google Imágenes y este, la fuente de Pokémon que se las voy a dejar en descripción del video cuando la descarguen van a dar clic derecho, extraer aquí y les va a dejar dos fuentes, vale la que vamos a instalar es la que dice Pokémon Solid doble clic sobre el archivo, instalar y le dan sí yo no la instalo porque ya la tengo ok, nos vamos al Photoshop, vamos a presionar control más N ok, y vamos a abrir un nuevo documento de 749 por 277 damos ok y pues bueno se nos va a crear un documento como este vamos a abrir, vamos a presionar control O para abrir nuestro logo de Pokémon ok, es muy importante tener el logo de Pokémon ¿por qué? porque este, vamos a necesitar los colores del logo para que el texto digamos, quede con las letras del mismo color y todo primero vamos, el texto base ¿no? entonces vamos a tomar con la herramienta cuenta gotas nos vamos a ir y vamos a dar clic sobre el color amarillo ¿vale? ok una vez hecho esto nos vamos a ir a la herramienta texto seleccionamos la fuente Pokémon Solid y escribimos lo que queramos yo por ejemplo voy a escribir TheHacker792 y pues bueno este ya como vemos tengo el mismo color amarillo de del logo Pokémon ¿vale? ahora pues vamos para que tenga este este como orilla azul que tiene pues vamos a hacer lo mismo tomamos el color azul vamos bueno damos clic aquí sobre el color azul ¿vale? y pues bueno aquí ya lo tenemos ¿no? ahora vamos a ir al color frontal que es este vamos a dar clic y vamos a copiar este código lo seleccionamos control Z vamos a bueno sobre el texto vamos a dar clic derecho opciones de fusión y se nos va a abrir este cuadro marcamos la última casilla que dice trazo y acá donde dice color le damos acá bueno damos clic y en estos números de aquí pegamos el código que copiamos antes y para que nos quede el borde para que nos quede el borde así como más gruesito ¿no? vamos aquí donde dice tamaño se lo vamos a aumentar ok y como vemos pues ya aquí tenemos un logo bastante parecido al de Pokémon ¿no? ok y pues bueno si queremos un texto igual a este pero no queremos volver a repetir los mismos pasos vamos a dar clic no perdón vamos a dar alt clic izquierdo y arrastramos hacia cualquier lado como vemos se nos hace una copia lo único que vamos a hacer es con la herramienta texto dar clic sobre el texto esta es la copia y vamos a poner lo que queramos yo por ejemplo pongo tutoriales y pues bueno lo vamos a situar por acá ¿no? por acá y bueno que bueno perdón y el texto de Hacker792 lo vamos a poner por acá ya es decisión de ustedes pintar el fondo yo lo voy a pintar de bueno obviamente lo voy a pintar de un color azulito pero un azul claro para que se note el borde ¿no? bueno ese está muy oscuro más clarito todavía más claro mucho mejor bueno un color así ¿no? y bueno lo que resta es nada más guardarla vamos a ir a archivo guardar como yo le voy a poner tutorial y pues acá donde dice photoshop psd pongan jpg guardar y dan aquí ok y como vemos pues aquí está el resultado ¿no? el que yo hice ayer tiene un azul como más claro todavía de fondo pero bueno ya es decisión de ustedes espero que les haya gustado el tutorial si les gustó suscríbanse comenten siganme en mis redes sociales que las dejo en descripción del video a mi twitter también me pueden seguir y bueno feliz día internacional del diseñador gráfico bye